...cambión que le dio el total de 168 kilogramos. Para ti es una satisfacción muy grande alcanzar este objetivo de este diploma. Sí, bueno, primeramente lo doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar. Hemos trabajado duro para lograr la clasificación primeramente y después trabajamos duro para lograr este octavo lugar en estos Juegos Olímpicos. Es mi debut en unos Juegos Olímpicos, pero es mi segundo ciclo olímpico y tengo algo de experiencia en lo que es una plataforma grande, pero no en una plataforma olímpica, es algo totalmente distinto, pero los nervios, bueno, hasta que estuve bastante nerviosa, pero supe controlarme. Y, bueno, gracias, estoy infinitamente agradecida con Dios. Ahora, Bexy, tu resultado es el mejor en la historia de las pesas femeninas de Venezuela. ¿Cómo se siente ya esa responsabilidad apenas haberla alcanzado hace pocos minutos? Bueno, me siento feliz, contenta y satisfecha. Pienso que no he defraudado a mi país ni a mi federación, que hemos ido avanzando y vamos a seguir mejorando. Eso te iba a decir, escalonadamente has ido avanzando, ¿no? Y creo que queda mucho de Bexy Rivas para dar que hablar, para intentar nuevos retos, ¿no? Por supuesto, rompí récord nacional en envión y vamos a seguir mejorando. Vamos a trabajar duro para Río 2016, para este nuevo ciclo olímpico que comienza desde el año que viene. Pero para las pesas comienza desde ya, porque no nos debemos descuidar. Tenemos que ser constantes y, bueno, en la disciplina está todo. Tenemos que tener mucha disciplina y constancia. Y, por supuesto, fe en Dios. Desde que pisaste Londra, ahora que te vas, ¿qué es lo mejor que te llevas de esta ciudad? La gente. La verdad que lo que acabo de vivir ahorita fue algo muy maravilloso. La competencia fue excelente. La gente que se quiere tomar fotos con nosotros, los atletas. La verdad que me gusta mucho y lo disfruto. Lo he disfrutado al máximo. Muchas gracias y gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al presidente en su cumpleaños. Que Dios me lo bendiga y me le dé salud y mucha fortaleza. Y, bueno, y a toda Venezuela, muchas bendiciones para mi país. Muchas bendiciones para mi familia y para el Estado Cogedes. Gracias.